Tres horas con quince minutos, vamos a otra información y esta está relacionada al segundo caso de interrupción legal del embarazo que se ha desarrollado en Cochabamba. Se trata de una niña de trece años, la Defensoría del Pueblo también intervino en este caso. Es representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, afirmó que la menor de trece años que quedó embarazada producto de una violación en el municipio de Tolata fue sometida a un aborto legal en el maternológico Germán Urquidi el pasado sábado y se realizó de manera exitosa. Se efectuó el traslado el pasado viernes y el sábado ya se ha procedido a la interrupción legal del embarazo de forma exitosa. Para esto el requisito se cumplió de parte de la Defensoría de la Niñez que efectuó el proceso penal, está con medidas cautelares el agresor y el acompañamiento psicomocional es básico en este tipo de situaciones. Explicó que la menor denunció el hecho el pasado miércoles y la Defensoría del Pueblo en coordinación con servicios legales integrales municipales tramitaron la interrupción legal del embarazo en el municipio más cercano, que resultó ser clisa. Sin embargo, producto de la avanzada edad de gestación de la menor de trece semanas, se la derivó al maternológico Germán Urquidi. La niña tiene trece años, lamentablemente fue víctima de agresión sexual por su vecino. La referencia concreta va de reiteradas ocasiones que habría sido víctima de agresión sexual y el estado de gravidez de fruto de la violación del embarazo era de trece semanas. En criterios de la OMS es posible todavía hasta las veintidós semanas proceder a una interrupción legal del embarazo, precautelando fundamentalmente el estado de bienestar psicoemocional. Dijo que se trata el segundo caso registrado en Cochabamba. El primero involucraba a una menor de once años que también quedó embarazada producto de una violación en Sacaba. No es el único caso y es que en las últimas horas se ha denunciado a una menor de edad de tres años víctima de violación de un policía. Además, la obligaba a prostituirse. La menor tiene dos meses de embarazo. El abogado Rietzon Flores, de la víctima de abuso sexual de un efectivo policial, explicó que el abordaje del sargento empezó hace dos años. Él y sus camaradas iban a almorzar a la pensión de la madre de la menor. Empezó haciéndole regalos, luego le entregó pastillas abortivas para que las comercialice. Después ofrecía a la menor a sus camaradas, quienes abusaron de ella y quedó embarazada. Ella procedía con, primero, prostituirla, porque se entiende que la sacaba con regalos, le ofrecía regalos y a través de este elemento, de este medio, lograba que la menor tenga acceso carnal con otros individuos. Y como les indicaba, se tiene conocimiento que estos otros individuos serían policías. Así mismo, manifestó que el sargento, al saber de la situación, citó a la niña en la plaza 10 de febrero en Villa Pagador, pero el operativo con inteligencia de la policía ya estaba en marcha y procedieron a la aprehensión de este efectivo. En el vehículo en el que se encontraba hallaron 8 mil bolivianos y más pastillas abortivas. Ya durante el desarrollo del arresto y la intervención del grupo CEIP, se ha podido encontrar a la menor, primero en el vehículo de este individuo, acompañado del individuo, ya que él insistía en que se vieran en una hora determinada, en un lugar determinado. Esto en mediciones de Villa Pagador. Por otra parte, no descartan que la menor se someta a una interrupción legal del embarazo, producto de esta violación por parte de un efectivo de la institución Verdo Olivo.